Bien, información de última hora, le platico que un autobús de pasajeros que circulaba por el libramiento norte de Tepic, en Nayarit, salió del camino y cayó a un barranco esta mañana. De acuerdo con los primeros informes, 15 personas habrían perdido la vida. Al parecer, el chofer dormitó y perdió con esto el control de la unidad. Equipos de emergencia ya laboran en la zona. En los próximos minutos tendremos mayores detalles, mayor información para poder ampliar esta nota. 15 personas muertas en este accidente en Tepic, Nayarit. Seguimos con mucho más en Expreso de la Mañana. Llegó el momento de conocer, mi querida Daniela, la palabra en Expreso. Ahí te va. Se trata de misantropía. ¿La habías escuchado? Misantropía. ¿Cómo qué suena? ¿Cómo qué? No sé, como... No, no es del antro. No. Ni una misa en el antro tampoco. De antropía. Utopía. Ahí les va. Es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general al género humano. No, pues me queda igual. No, no, no. Como que no tienes un cierto rechazo hacia el género humano. Qué raro, ¿no? ¿O qué? A ver. ¿Conoces a alguien que tenga misantropía? El report. ¿Puede ser? Sí. El report. Ahí está, el claro ejemplo lo pudimos. Es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general al género humano. ¡Wow! Misantropía. Ironías de la vida. Aquí lo complicado va a ser aplicarla. Hay que aplicarla durante el programa, a ver quién lo hace. Sí es cierto, es el reto de hoy. Aplicar la palabra misantropía. Escuchaste report, Carlita Esteban. Qué bueno que están poniendo atención. A ver, utilícenla, por favor. Misantropía. Aquí se están peleando estos dos. Se están bloqueando ellos dos. No te puedo hacer caso. Es que reporte eso. Se están bloqueando porque uno dice ricura. ¿A poco no? Es misantropo. ¿Tienes misantropo? Misantropo. No, yo no soy de esa. Oye, no sé, enlazados con Lisandro González, reportero de NMAS. Nos tiene información en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando ahí, Lisandro? Buenos días. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en esta glorieta del Agüehuete, del segundo Agüehuete. Como vemos en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano. Y es que, pues, algunas personas han cuestionado en redes sociales el estado de salud de este segundo ejemplar que llegara hasta esta zona en el mes de mayo apenas recientemente. Y es que algunos, pues, algunos habitantes en redes sociales han indicado que se encuentra, pues, ya un poco seco. Incluso las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, lo único que han, bueno, lo último que han informado es que continúa en estado de adaptación. ¿No será que lo sembraron al revés? ¿Esas son las raíces? Sí, sí, sí. Algunas parece que ya están un poco secas, pero reiterar esto, lo que han informado las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente es que todavía continúa en este proceso de adaptación. Oye, sí. Hay que recordar que hubo un incidente en el cual una persona intentó rociarle, intentó echarle cemento. Esta persona fue detenida por elementos de la policía capitalina. Vamos a estar a la espera de la información que puedan emitir las propias autoridades en la materia. Pero, bueno, pues, la situación es esta. Lo que se ve... Hubieran dejado... Mira, las palmeras de atrás están más sanas que un yogur. Y el árbol ese que sembraron está más seco que un compadre mío. ¿Querrerías? Que muchos limones de taquerías. ¿Qué limón de taquería? Buena, muy buena. Oye, sí, sí, está medio... Pero no se ve, o sea, no se ve, no se ve. Se ve más fresca la malla ciclónica. Las cuerdas que le están grabando. Sí, sí, pero vamos a quedar pendientes a ver qué dicen las autoridades. ¿Sabes qué? ¿Por qué no ponen un árbol de mentiras? Yo sí creo. Güey, ya, ya, de 100 metros, ya, si quieren. Ya, uno de plástico, ¿verdad? Bueno, pues, Lisandro, la verdad que te voy a dejar ahí siete meses ahí hasta que crezca. Hasta que me ve. Ponte a regarlo, ándale, a ver si puede... Lo que sí está dándose bien bonito es el pastito. Ese sí está agarrando. Mira cómo está. Una cancha de fútbol yo creo que estaría mejor. ¿Sabes qué? Pues no pudieron. No pudieron, ni modo. Los venció el huehuete. Bueno, mis parientes, pues, de por sí, si esperar en una fila para entrar al banco es pesado. Imagínense si además una rata se mete a la ropa, Dios mío. ¿Cómo le pasó a esa señora? No, no, no. Ceñito, no, ¿cómo cree? ¿Pero dónde se le metió la rata, señora? Ya vimos dónde se le metió, pero ¿de dónde? Pero traía comida en el brasier, ¿o por qué? ¡Ay, pobre, señora! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Oye! ¡Dios santo! ¿Qué sucursal es? ¡No manches! ¿Para no ir? Oye, en esa sucursal es una rata. Es del banco de las ratas. ¡Dios mío, qué desesperación! ¿Le atacó una rata en el banco? Bueno, con razón, el otro día llegué y había fotos de la rata. Se busca. Y a ratatouille, efectivamente. ¡Pobre señora! ¡Qué cosa! La dejaron como mapa viejo. ¡Ay, no, no! Ahora vamos a ver lo que provocó una fuerte lluvia en China. Debido al peso del agua del techo de un centro comercial, colapsó. ¡No, señora, no! Una mujer que pasaba por ahí cuando fue literalmente aventada por la fuerza del agua al caer. ¿Dónde está? Y de mariato fue apoyada por varias personas por ahí. ¡Mira, ya la vi! Parecía tobogán. Señora, usted se ganó el premio. ¡El premio Shamu! ¡Sí! ¡Oye, ven nomás! Ahora el centro comercial le va a dar el estacionamiento gratis. Un pase para un bañario. ¡Oye, qué señora también! Señora resbalosa. Oye, Tobeliana, vamos a ver el tipo de cambio a la venta. ¿Quién quiere dar el dólar? ¡Yo! A ver, Carlita, tú. El dólar está a 17.44. Oye, bastante bien, ¿eh? Barato, barato, barato. Pues la verdad que como ha estado otros años, mi querido Report, ¿quieres dar el euro? Claro que sí, el euro está a 18.63. Es una ganga, es una ganga, llévenlo. Llévenlo, si va a ir de vacaciones o se va a ir a jugar fútbol allá, pues compre sus euros de una vez. Y pongan mucha atención porque la libra está a 21.65. ¿Si la libras? Si la libramos, yo creo, ¿no? Si la libramos, yo creo, ¿no? Hace un año que fuiste allá. Y fíjense, si van a ir a República de Vanuatu, el Batu, así se llama. Su moneda, el Batu, vanuatense. Oiga, pero ahí sí está chido. Está a punto a 14 pesos. Mira, ahí sí nos alcanza, ¿eh? ¿Dónde queda, a ver, dónde queda este lugar, Batu? Es que es África. Batu, por... Por Australia, hay una Oceanía, ¿no? Por Australia, sí es Oceanía. Oye, me voy a ir a vivir ahí. Oye, pero sigue más caro que el peso. Pues no sé, pero me llevo mis pesos, vivo en Batu como un campeón. En una bata con Batu. Y nadie vuelve a saber de mí. Con un buen empato. Con un gran anés, así. ¿Dónde estás, Esteban? En Batu. Y tú, en el viaducto. Aquí luchando con los taxistas, mis parientes. Vamos con Humberto Bizarra. Bizarra, aquí está el buen Humber. Gigantescas las noticias el día de hoy. Un aparatoso accidente ocurrió esta mañana sobre Calzada Ermita Iztapalapa, en la Alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Un tráiler impactó a un vehículo particular sobre la calle Tetlalpa, a un costado de la estación del trollebus elevado Tecoloxtitlán. A pesar de que el conductor quedó prensado, logró salir por su propia cuenta del vehículo. El responsable de este accidente escapó. Esta madrugada, una patrulla del sector Granjas chocó contra instalaciones del Metrobús, en la estación CCH Oriente de la Línea 2, esto en la Alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México. Dos policías resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital, donde son reportados estables. La unidad quedó deshecha de la parte del motor. Un motociclista murió esta madrugada al derrapar sobre Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. De acuerdo con el reporte, el conductor perdió el control cuando circulaba sobre carriles centrales hacia el Auditorio Nacional. Y fue cuando chocó contra una jardinera y cayó de la unidad. La moto terminó proyectada 30 metros adelante del lugar del accidente. Un hombre murió esta madrugada y otro más resultó herido durante un ataque armado ocurrido en calles de la Colonia Pencil, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Precisamente sujetos a bordo de un taxi en movimiento, les dispararon y escaparon. El hombre fallecido fue identificado en el lugar por sus propios familiares. Vamos ahora con Luis Carlos Hernández, reportero de una más, quien nos informa desde las calles de la Ciudad de México. Luis Carlos, ¿cómo estás? Te escuchamos y te vemos adelante. Estimado Humberto, muy buenos días. Estamos en la estación Chavacano del metro, la línea 9 de este servicio de transporte, donde usuarios a través de redes empezaron a compartir que estaba muy lento el avance de esta línea. Aquí en este punto, en esta estación, se conjuntan las líneas 9, 2 y 6. Y bueno, precisamente el metro avisó a través de su cuenta oficial de redes sociales que este avance lento se debía a que habían tenido que hacer una parada, un corte, debido a que se cayó de nueva cuenta y como se ha suscitado en otras ocasiones un objeto, en este caso un paraguas a las vías del metro, y es por eso que por precaución tuvieron que retirar el objeto y fue por lo que se alentó el servicio. Sin embargo, al momento informan que ya se está recuperando, después de que usuarios alertaban acerca de casi 30 minutos, todos que habían tardado en poder llegar a su destino. El reporte, la información que tenemos y desde luego, pues este llamado que se ha hecho en otras ocasiones, tener mucho cuidado cuando en las manos o en nuestros objetos personales, en las bolsas, mochilas, llevamos algunos objetos que puedan caer. Este caso en particular de los paraguas, por más irreal que parezca, es muy frecuente, han caído a las vías y esto ocasiona desde luego, pues estos cortes a la circulación. Este es el motivo que ha dado el metro de la Ciudad de México, sin embargo, al momento se está agilizando y restableciendo la circulación. Continuaremos desde luego muy al pendiente. Bien, acá también seguimos entonces con Tío en Comunicación. Gracias, Luis Carlos. Seguimos al pendiente. Una mujer y un hombre murieron ayer al ser arrollados por un tren en la estación Hidalgo de la línea 2 del metro de la Ciudad de México. La mujer fue identificada como Celia, de 19 años. Hasta ahora no se ha revelado la identidad del hombre. El servicio tuvo que ser suspendido por al menos 30 minutos. De acuerdo con un testigo, Celia se encontraba con su novio esperando el arribo del convoy. De pronto, un sujeto la aventó a las vías y enseguida él mismo se arrojó también. Estaba ahí parado con a la muchacha y llegó ahí corriendo y la aventó y luego se aventó a él. Yo vi todo. Entonces, ¿él habría arrojado a la mujer? Yo vi cuando la aventó a él. Y luego se aventó a él. Bueno, pues el padre de Luis, el novio de Celia, narró lo que le contó su hijo sobre lo sucedido en este andén de la estación Hidalgo del metro. Insistió en que su hijo no conoce al hombre que aventó a Celia a las vías y que después se suicidó. Pues yo estoy triste y mi hijo está prácticamente acaba de salir del choque. ¿Qué es lo que le comenta su hijo? Pues que estaban esperando el vagón del... O sea, ahora sí que el tren, el metro. Y había una persona que se estaba asomando a cada rato para ver si venía. Y que cuando ya estaba cerca aventó a la chiquilla y se aventó a él. Me han hecho preguntas si lo conozco y todo eso, pero la verdad, ni él lo conoce, ni mi hijo lo conoce. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que investiga este caso como homicidio culposo por tránsito de vehículos. Detalló que se buscan los videos de las cámaras de vigilancia que hayan podido registrar los hechos, así como también a posibles testigos. Ya le damos cuenta aquí, hace apenas unos minutos, de lamentable accidente de un autobús de pasajeros ocurrido en el libramiento norte de Tepic, Nayarit. Me enlazo ahora con mi compañero Franco González, enviado de NEMAS, quien nos tiene más justamente detalles. Franco, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Así es, un lamentable accidente del cual se han estado reportando por lo menos 15 muertes, podrían ser más. Hay alrededor de 21 heridos. Y bueno, lo que se sabe de este accidente es que el camión de pasajeros iba con rumbo a Tijuana y a la altura de la zona conocida como Barranca Blanca o el kilómetro 26 más 500 de la autopista que va de Tepic hacia Mazatlán. Este camión, bueno, el operador de este camión pierde el control de la unidad y cae a un barranco de aproximadamente 40 metros de profundidad. Ya se encuentran en el lugar, trabajando desde la madrugada de este jueves, personal de protección civil de Nayarit, así como de la Cruz Roja, y bomberos de comunidades cercanas a este sitio para realizar la extracción y el rescate de los cadáveres y desde luego también la atención a todos los lesionados que han estado siendo trasladados a distintos puntos de la zona. También hay que mencionar que el operador de este camión está retenido por las autoridades en este momento y se desconocen las causas que le hicieron perder el control de la unidad y caer a este barranco que, como ya lo mencionaba, tiene una oportunidad de 40 metros. Bueno, pues así las cosas. Entonces, son al menos 15 personas fallecidas y una veintena, cuando menos, de personas lesionadas. Seguiremos al pendiente, por supuesto, de cualquier novedad de este trágico accidente. Gracias por este reporte. Bien, y continúa la búsqueda de la joven mexicana María Fernanda Sánchez Castañeda, desaparecida hace 13 días en Alemania. La policía investiga si viajó a otro país del espacio Schengen, donde no se necesita ni visa ni pasaporte para ingresar. Esto tras una búsqueda en hospitales. La familia de la joven convocó a una concentración para el próximo sábado en la Embajada de México en Berlín para pedir que continúe la búsqueda hasta encontrarla sana y salva. En la información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá hoy ante un tribunal federal en Washington, D.C. Se espera que el exmandatario se someta a un proceso de admisión, incluida la toma de sus huellas dactilares, se declare inocente y después la jueza fije las reglas de su proceso en libertad. En esta ocasión se le acusa de cuatro delitos graves. Conspiración para defraudar Estados Unidos. Con esto sumaría ya 78 cargos criminales en su contra. Seguimos con más información y sobre todo buen humor en Expreso de la Mañana. Muchísimas gracias, Humberto. Y bueno, les informamos que este jueves no circula aquí en la Ciudad de México autos con holograma 1 y 2 con terminaciones de placa 1 y 2 que tengan engomado de color verde. Y los autos que deben verificar son julio y agosto engomado amarillo y que terminen en 5 o 6. Y también agosto y septiembre engomado rosa con placas que terminen en 7 u 8. Así que ya tiene la información para las placas 5 y 7, pues bueno, tiene todavía... Porque las multas están muy caras. De Daniela, entonces... Déjate las multas, el corralón, la grúa, esto es un desastre. Así que mejor andar bien con los papeles... Todo en orden. Todo en orden. Así es. ¿A dónde vamos, Carla? Vámonos a un corte comercial. Son las 8.42, no le cambies. Ya sea que lo tuyo sea la comodidad, la moda o la funcionalidad, Muebles Dico tiene todo lo que necesitas de acuerdo a tu estilo, a tu espacio y a tu presupuesto. Todas las posibilidades, todas las personalidades. Descubre todas las colecciones de muebles y decoración creadas por los diseñadores de Muebles Dico. Diviértete creando ese espacio que siempre soñaste. Con Muebles Dico, complementa tu personalidad. Dico es Diconomía. Shot Energy es de Mexican Energy porque mezcla un toque de jugo de frutas, vitaminas y cafeína. That is Shot Energy. No, 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 no. Si te involucras con él, te voy a ir muy mal. En el escenario no soy Gloria de los Ángeles, soy Gloria Teredi. Si no me dejas ser libre, pierdo la magia. Las carnachas las bloquearon, los programas de TV las vetaron, la flor más bella de elegido las cortó de raíz, pero nada evitó que regresaran con su nueva temporada. Ay, Mata, ni que fuéramos tan oxibas. Tal para cual. Nueva temporada. Inicia domingo 20 de agosto, 7.30 de la noche. Sálvame del olvido. Sálvame de la oscuridad. Sálvame del hastío. No me dejes caer. Veo cómo cantas. El único programa donde encontrar malos cantantes te hace ganar dinero. Estreno domingo 20 de agosto, 9 de la noche. Soy Carla Iberia Sánchez. 60 minutos con todo lo que acontece en México y el mundo. Oaxaca se llena de color. Arrancaron los tradicionales líneas del cerro en medio de música y color. Y así el inicio de la guelaguetza. Carla Iberia Sánchez con toda la información en una hora. Lunes a viernes, 8 de la noche. Foro. Siempre en vivo. Siempre contigo. En Teletón tenemos un objetivo muy grande. Crear un México para todos. Hemos premiado a cuatro municipios que ya están creando una cultura de inclusión. Participa por la medalla Gilberto Rincón Gallardo Teletón. Inscribe a tu municipio antes del 30 de septiembre en Teletón.org. Teletón. Orgullosamente tercos. No te pierdas la mejor temporada para renovar tus espacios. Comedores de 2, 4, 6 y hasta 12 personas a mitad de precio. Cientos de salas de todos los tamaños y todos los estilos a mitad de precio. Esto es medio año, medio precio. Tengo que ir a pagar el gas, la luz y mis lentes de Amazon. Abue, Amazon se paga en Internet. Ay, mijito, ya se puede pagar en efectivo. Mira, entras a Amazon, selecciones efectivo. Vas aquí cerquita y pagas. Hazle caso a tu abuelita. Compra en Amazon y paga en efectivo. Bueno, estamos aquí hablando con el oso que se cree hombre. El hombre que se vistó a donde día. El oso que se cree hombre. Hoy vamos hasta Rusia, mi natal Rusia, donde el piloto de un helicóptero estaba distraído o de plano ciego. Porque, ¿qué creen que hizo? ¿Qué? ¡Ay, Che! No, hombre, sobre la zona de aterrizaje, se acercó al poste y toma. ¡Ay, Che! Empezó a volar todo. ¡Ay, no! Y ahí, 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 en pumpas, tortillas. Ve cómo lo corta, pero de tajo. Pumpas, tortillas, papas, las hélices y el rotor y la cola. ¡No, bueno! Salieron volando. Sin heridos, por suerte, pero ya no tiene trabajo. Ya no. Ni helicóptero. Ni helicóptero. Bueno, sí tiene un helicóptero, pero vuela bajito. Vuela bajito, mira. Ahí está. Sin hélices, pero lo tiene. ¿Sabes qué? Yo creo que estaba viendo su teléfono, ¿verdad, Dani? Ah, puede ser, ¿eh? Instagram. Ve cómo cortó de tajo el tubo. Y eso es barato, ¿no? Todas esas piezas del helicóptero. Y luego para los militares que no... Y vuela, así levanta. Mira cómo corre un compadre de él, ahí está al fondo. ¡Ve el tamaño del hombre! ¡Tobarich! ¡Tobarich! ¡Se están esperando en Siberia! ¡Camarada, vea! Oye, todavía le decían, no, sí levanta, sí levanta. Sí, sí, ya. Tú dale, hijo, ya si vemos que no, pues ya ni modo. Ya con el guacarnito. Atención a todos los coleccionistas de autos clásicos, porque... Y pues también a todos los fans del actor Robert Downey Jr. Porque este miércoles anunció un sorteo abierto para que seis personas se puedan llevar a sus automóviles de producción modificados. Así que saquen plumba y cuaderno porque miren, ahí les van las bases. A ver. El sorteo será solo para residentes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Chin, ya no podemos... Pues lo hace 100 porque si no tiene que pagar los transportes. Y los concursantes también deben de ser mayores de 18 años y listo. Esos simplemente son los requisitos. Este sorteo está patrocinado por la Fundación del Actor porque aparte de restaurar carros clásicos y hacerlos más ligeros y potentes, también se preocupa por tener un futuro libre de la tecnología automotriz y luchar contra el cambio climático. ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, la magnesia y la gimnasia. Siempre meten cambio climático y ya quedan bien, ¿no? Ya está de moda, ¿no? Meter así como... No, políticamente correcto. Padre a mi abuelito por el cambio climático. Porque ese vehículo cuando avanza va purificando el aire. Dios modifica. Porque a mi abuelita le tuve que hacer posito porque estaba desperdiciando hielos y cluc, 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 cluc. Está consumiendo mucho hielo en la barrica. Bueno, también fue creado un laberinto con las formas de Mickey y Minnie Mouse al sur de Alemania. Usaron 360 mil plantas de girasoles que dan forma al gigante laberinto que puede ser apreciado solamente con ayuda de un dron porque si estás ahí a nivel de piso no logras apreciar esta imagen. Dos, tres, el que lo hizo, ¿no? Si no, si no va a medio chiles porque sí se ve medio raro. Y lo va a desmandar la empresa. Oye, pero aparte... Sí, por exacto. Imagínate qué complicado, ¿no? Una imagen así a escala en donde no tienes ideas. Y no con girasoles. Oye, vengan, hijos. Vengan, hijos. Ahorita están caminando por los horicotes. Ah, oye, pero aparte te equivocas. Así no corta... No, mami. Se hay que plantar otra vez. Se perdieron por la cola de Mickey. Les puedes decir a los niños que están también... No, 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 por el dibujo. El Leonardo... El Rey Leonardo es lo mismo, güey. Soy el Rey Leonardo. Ahora estamos caminando por el... ¿Quién es el Rey Leonardo? Ah, es que ustedes no vieron el Rey Leonardo. ¿Qué es el Rey Leonardo? Una caricatura muy buena. El Rey Leonardo. El Rey Leonardo, güey. De los animales monarca y campeón. ¿Qué es eso? Hay amigos que no le quieren bien como malas pulgas. Y sin sesos también. Ellos con su rey no quieren acabar, pero parece que Leonardo no se podrá salvar. Se hace crear tu categoría favorita. Cuando sus viajes de confín a confín lo acompaña su paja el zorrillo florido. Ah, qué bárbaro. Ustedes saben quién es el Rey Leonardo. Sí, nosotros sí. Hasta más no poder hay que jamás en la televisión. Ahora entendemos, mira, es la infancia que tuvieron. Yo soy Leonardo. Yo soy Leonardo. Tú eres el oso del sol. Soy el payaso. Bueno, ey, 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 ey. Científicos rusos lograron... Hacen tu VTL, no como tú, güey. Bueno, científicos rusos lograron cultivar sandías en la Antártida. Esta fruta es originaria de Sudán, en África, por lo que su cultivo en un lugar gélido resultaba impensable, mis parientes. ¿Pero qué creen? ¿Qué? No salieron sandías congeladas. No, salieron sandías en la Antártida. Eso es muy buena noticia. Por eso quiere decir que en la era del hielo podemos comer sandías. Mira, se ve medio rara. Sí, no se ve como la de Sudán, ¿verdad? Porque el calor le hace falta. Es delicioso. Es riquísima, ¿cómo no? Pero, pues, imagínense dónde la cultivaron. Miren, mis parientes, en la nada. Pues qué padre. Sí, no manches. Ya van a poder comer sandías más seguido, imagínate. Sí, más seguido. ¿Desde dónde las tenían que importar? No las conocían allá, imagínate. Pues ahí está el cuate que cultivó sandías en la Antártida y ahora dice que va por unas margaritas. Mira, pues sí, ahí creó su invernadero. Sí, no, de otra manera es imposible porque esta fruta... Esperen el verano que entran los pepinos. Exacto. Los pepinos y las calabazas que le van a dejar. Ay, las calabazas, esas tipo de... Las que ricos. Bueno, vámonos con Ale López, ella nos presenta el diseño de joyería. Vean ustedes lo que es tener... Buen gusto. Como esta pulsera que me... ¿Qué tal amigos de Expresso de la Mañana? Muy buenos días, hoy me encuentro con Paula Amaya, ella es gemóloga joyera y nos va a explicar cómo diseñó estos aretes de principio a fin. Muchas gracias Pau por recibirnos y pues por darnos una clase de joyería gratuita. Gracias Ale. Bueno, pues yo le puse el nombre de estos aretes, aretes marieta, porque están inspirados en el mar y en el color de las aguas mexicanas y pues les voy a explicar un poco cómo ha sido el proceso de diseño de estos aretes. Primero, las ideas se plasman en papel. Ya teniendo tres o cuatro diseños, se hace la selección si es ese diseño en el que se va a quedar o se hacen más diseños. Estas fueron las opciones que yo tenía para hacer el diseño y al final me terminé quedando con este diseño que fue para mí el más versátil. ¿Qué piedras son? Estas piedras son turmalina, que es la gota de aquí abajo, seguido por aguamarina, que es la que está aquí arriba y están rodeadas de diamantes. Ok, entonces una vez que plasmas esta idea en papel, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, yo aquí hice el diseño en la tablet para poderme dar cuenta de cómo van a ir el acomodo de las piedras y el color de las piedras, ¿no? Para que hicieran juego, para que pudieran verse pues con un poco de equilibrio. Entonces tenemos este que es el segundo paso que ya tienes el diseño en la tablet y después pasas al diseño en tercera dimensión que es lo que se puede apreciar aquí atrás y ya teniendo este diseño en tercera dimensión se manda a hacer la impresión en resina. Esta impresión sirve para poder hacer aquí el vaciado del metal y poder tener este resultado. Y ya para que brille falta que lo hagas el pulido. Sí, ya después viene el montado de las piedras aquí, se hace el pulido y quedan los aretes. Ok, pues muchísimas gracias y muchas felicidades Pau por este diseño y esperemos que sigas teniendo más diseños inspirados en lugares mexicanos y cosas mexicanas para que pongas el nombre de México en alto a donde vayas. Ella es Pau Lamaya, yo soy Ale López y volvemos al estudio con mucha más información. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonitas quemas! De verdad que el diseño lo es todo. Exactamente. ¡La criativa! ¡Buen gusto! Sí, porque las piedras preciosas ahí están, uno como quiera las consigue. El chiste es luego darles la forma y que se vean bonitas y proporcionadas porque luego hay unos aretotes que parecen árbol de Navidad. ¡Muy bonitos, Esteban! Nos también. Mira, con el cabello agarrado a ser un par. ¿Hay un límite? Sí. ¿De tamaño? No. Realmente, hace mucho tiempo, bueno, hace dos años, eran como de motita, ¿no? Ah, sí. ¿Con marihuana? No, no, ese es otro. Muchísimas de motita. Ya lo traías aquí mirar cerca para... Son de la diseñadora que acabamos de ver, pero... Está muy padre. Y eso que estaban haciendo el diseño, ese estaba extraordinario. Bien, Ale López. Muy interesante. Gracias a la diseñadora. Nos enlazamos con Lisandro González, reportero de NEMAS, quien nos informa desde el centro en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando, Lisandro? Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora nos encontramos en la colonia Juárez, el cruce de Londres, Dinamarca, en esta alcaldía, Cuauhtémoc. Como vemos en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano, tenemos presencia de manifestantes. Es un grupo de transportistas quienes aseguran traen un tema contra una empresa inmobiliaria. Quienes aseguran tienen por ahí varios temas de fraudez. Por eso que han llegado a esta zona, a la colonia Juárez, para que sean atendidos por las autoridades de esta empresa. Hay varios elementos de la policía capitalina quienes realizan los cortes a la circulación. afortunadamente son calles secundarias, es decir, tenemos alternativas viales como Chapultepec, avenidas urgentes para evitar esta zona y vamos a seguir muy pendientes de lo que se pueda resolver en los próximos minutos entre este grupo de transportistas y esta empresa inmobiliaria. Esteban, por lo pronto, la información que tenemos. Transportistas y una empresa inmobiliaria, ¿qué relación tendrán? No sé. Es como si hay una bronca entre paracaidistas y diseñadores de gemas. No sé. Ojalá y se pongan de acuerdo. Se van apoyando, yo creo. Oigan, les platicaba en... Bueno, les daba la noticia que en marzo pasado se dio a conocer de que la actriz Witherspoon solicitó el divorcio a su esposo Jim Tuff por diferencias irreconciliables. Y fue ya esta semana que ambos... ¿Sale López? Se parece. Ambos ya pudieron llegar a un acuerdo amigable. Sí, sale López. El cual incluye un plan de crianza conjunta para su hijo Tennessee de 10 años. La actriz revela que los dos firmaron un acuerdo premiretal en el 2011 en California y que es válido y exigible. Incluye la custodia compartida de su hijo. Así que pudió llegar a un buen acuerdo después de varios meses ahí de dimes y diretes, de negociar y todo. Y pues al parecer llegaron a un acuerdo amigable. Es la mejor manera de poner las dos partes. Siempre se dicen que se separan súper amigables y que tienen una gran relación y a los dos meses a los dos meses están... ¡Dios mío! Parece que les echaron nodos. Les llueve sobre el mojado. Pero no, ojalá de verdad se lleven bien sobre todo por el diente de su hijo. Exacto. Oigan, el día de ayer también les informamos que tres ex bailarinas de la cantante Liso anunciaron que la demandaban por diferentes causas. Una de ellas mencionó que por condiciones laborales hostiles. Si es que no cabían en el camión. Pues ante esta situación Guillón se sorprendió a sus fans porque durante un concierto se negó a pronunciar el nombre de Liso. Esto durante una remezcla de su canción Break My Soul. Esto debido porque la letra de la canción es un tributo a las mujeres de color en la industria del entretenimiento y menciona nombres como Nina Simone, Lauryn Hills y Nicki Minaj y pues normalmente mencionaban de Liso. En los videos que estaban atrás del show donde pasaban pues ahora sí que parte del video Beyoncé. Ah, Beyoncé. Ajá. Sí salió el nombre original de Liso pero Beyoncé decidió sustituirlo por Erika Datú. Así que ahorita está vetada por las declaraciones que hay. Toña la Negra no la va a incluir ahí entre eso. No, pues no. Pues imagínate después de estas declaraciones todo lo que dijo en algún momento es hipocresía. Sí. Todo. Entonces... Sí, porque maltrata y acosa, ¿no? Y juzga el peso, el sobrepeso. Sí, como si fuera una varita de nardo. Como si fuera... Exactamente. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa esta situación. Oye, pero sí es un personaje esta muchacha Liso, ¿no? Sí. Sí, porque... Sí, ¿no? Es brava, brava. Es brava, pero pues ahora sí tiene que tenerla cerca con Liso. Y bueno, también recordarán que les contamos que se iba a subastar en Nueva York un anillo de Tupac Shakur por la cantidad... Sí. Fue ya, ahora sí que ya tiene dueño por la cantidad. Tanacón, ¿eh? Tanacón. 1.2 millones de dólares. Sí, es Tanacón. Sí, es 1.2 millones de dólares. Está extravagante, ¿no? Es lo que te dije de la del diseño. Puede tener las gemas más padres, pero sí el diseño... Y el afortunado que se lo llevó fue nada más y nada menos que el rapero Drake. El rapero acudió a sus redes sociales. ¡Qué madre! Sí, lo le va a ir. Que precisamente pagó esta cantidad 1.2 millones de dólares para poder adquirir el enorme anillo de Corona. Ese lo compras en 1.2, vas a una joyería y lo vendes y no te dan 1.2. Claro que no. Aquí es el significado sentimental, ¿no? El valor sentimental. De quien tiene este anillo supongo que ellos eran amigos, no sé. No sé. Ah, pues que lo... Pero bueno, pues... Era un lavado de autos, pero no le fue por sus porquerías. Cuando informó que él había sido el dueño de este anillo, también aprovechó para promocionar la nueva canción Mel Dao junto con Travis Scott en el nuevo disco Utopia. Ya llegó, yo llegué, papá. Le pesa la mano, le pesa la mano. ¿Ya vieron mi gema? ¿Ya vieron mi gema? ¿Alguien le carga la mano aquí así, no? ¿No les gusta? Le carga la mano. ¿Cuántos ganas, mami? Qué maco, güey. Es una corona enorme. Pues él adquirió este hermoso anillo. Y quienes siguen compartiendo tiempo juntos pues en citas románticas, en paseos a caballo, en juegos de básquetbol, pues son Kendall Jenner y Bad Bunny. Ahora se les vio durante un show del comendiante y estandopero Dave Shappell que este martes por la noche. Al momento de salir del recinto, pues la pareja fue captada luciendo muy sonriente y acarmelados y ninguno de los dos trató de ocultarse de la prensa. A pesar ya de todas las veces que lo hemos visto juntos, ni Kendall ni el Conejo Malo han confirmado su noviazgo de manera obvia. ¿Quién pasa por él? Yo creo que ya está marquizlado. ¿Él pasa por ella a su casa? No, ella por él. Hola. Mija, ya llegó el Conejo Malo por ti. Está sentado en la... Le grita, le grita. Llega retumbando. Llega con el sonido a todo lo que da, ¿verdad? ¡Kendall! ¡Kendall baja! Ya llegó, ya llegó tu ring cromado. Ya llegó. Así lo llama Kendall y ya se bajó. ¡Kendall! ¡Mira lo que te pierdes! ¡Kendall! Pieditos. O llegas y te pasa la abuelita. Siente ese Conejo Malo. La mamá. ¿Qué le sirvo? La mamá, la mamá. Un rompope, mi hija, Conejo Malo. Un chocolate caliente. Ya llegas y está hablando con la abuelita, el Conejo Malo, echándose unos cruzales. Tarda una hora en bajar. ¿Qué? Hándose unos besotos con la abuelita. ¡Ay, no! Con el papá. Con el jefe. ¡No, güey! ¡Qué horror! No. ¿Qué descubriados este barco? Sí, bueno, están buenas. Mucha creatividad que tienen. Oigan, vamos a ver al guardián que patrulla sus vías fluviales. Impresiona su tamaño y dominio. Ni quién se meta con él, ¿eh? Ese güey, a mí, a mí. Te hace los bandados. No, a mí me da miedo. A mí, pero sí, mejor te necesito. Pero, ¿dónde está caminando? Que se ve como un pantano. Sí, se ve que es el fondo del pantano y él va arriba, ¿no? Él va arriba nadando tranquilamente. Es un lacoste. Es un lacoste. Inteligencia artificial. Lacoste in the river. Lacoste in the river. Sí, sí, por ahí llegas aquí, acá. Ayer, antier, leí la noticia que en Nayarit un camionero mexicano estaba ahí, se le cayó el celular debajo de un camión, se metió y lo agarró un cocodrilo y lo mató. O sea... Si hacía un cocodrilo en Nayarit debajo de un camión. Es que está junto a unos embalses ahí y se salió el cocodrilo, se metió debajo del camión y este, en vez de dejar el celular ahí y luego ir por él, se le hizo fácil meterse. Como se iba a imaginar que le iba a salir un cocodrilo y le iba por su celular. Yo también me hubiera bajado por mi celular, la verdad. Sí, pues mira, ya no tiene celular. Vamos a ver la habilidad de este hombre tras lanzar unas semillitas en un rápido movimiento atrapa la cena. ¡No, Ale! ¡Qué agilidad! No, ¿por qué? ¿Y qué hace con ellos? Pues qué, pues si los come, pues no tiene... ¡Ay, no! No lo ves, está en calzón estirado, tiene modo que les pida permiso. Nada más les pone su salecita limón y listo. Es una codorniza, aparte es un... ¿Pero qué es? Ah, bueno, es una codorniza. Sí, mira cómo corría el gallo. Luego dicen que también agarran a las palomas. Sí, sí. Sí, sobre todo en los cines. Por favor, alguien tiene una rutina de ejercicio asquerosa que te deja muerto. Para bajar esas. Nuestro primer ejercicio van a ser estas abdominales aquí cortitas, pero tienes que seguir apretando siempre, siempre el abdomen. Es importante que no bajes todo, no subas todo. Es aquí en cortito. Luego, luego se empieza a sentir. Tratemos de relajar el cuello, que no sea que estemos haciendo más cuello que el abdomen. vámonos con el siguiente ejercicio. Se lo copié al canelo, debo de confesarlo. Y es tocando nuestros talones de lado a lado. 20 y 20, porque hay que hacer siempre lo mismo de un lado que del otro. Y vámonos al siguiente. Para este ejercicio vamos a necesitar que si la bolsa de frijoles, de arroz, el litro de agua, si tienen una mancuerna también la pueden usar. Y vamos a ir para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. 20. 20 de cada lado. Nos vamos por el cuarto y último ejercicio. El siguiente ejercicio es este. O sea, acostados. Y entonces, vamos a subir una pierna y bajamos la otra. Y vamos a ir intercambiando. Sí. 20. Listo. Terminamos por el día de hoy. Estos son los cuatro ejercicios que vamos a hacer. Vamos a darle la vuelta tres veces a este circuito y ya me dirán cómo se sienten. No quiero pretextos porque estamos en vacaciones. farmicil da alivio a la dermatitis y desinflama piquetes de insecto. Presenta. Todo esto que acabas de hacer es más las tortas ahogadas que te comes, más los tacos. Es para balancear. Si no, no puedes quedar así. Oye, ¿le puedes decir a Alonso que no puedo ser su instructor? Oigan, yo quiero que, bueno, que estás aquí porque ayer hubo una cosa que a mí me molestó mucho. No se te ve muy molesto. Bueno, Fernando vino a sustituirte porque te fuiste a hacer no sé qué cosas. ¿Cómo lo extrañamos? Y resulta que fue atendido de manera muy distinta a la que te trataba a ti. lo sé, los vi. Vamos a ver esto. Así tratamos a Fernando ayer. Ay, extrañamos, pero no al contrario, si no eres ustedes. Bien, bien recibido siempre, por favor, caballeros. Atiéndanlo como se merece. Exacto. ¿Me puedo levantar o qué? Sí, 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 por supuesto. Póngale una bata, póngale una bata. Este señor se merece atenciones porque viene, de verdad, perder su tiempo con nosotros. pero algo que necesites, con café o leche. Sí, porque creo que no entro en esta. Te dieron la de gordón con gelatino. Sí, caramba, ven además. Al contrario, la del flaco. Sol tan hermoso, ya lo ves. Te dieron la de tulipán Jones. Mira, caray. Ahí está, ahí está. Mira nada más. Ya lo vas. A ver, con gazné y toda la cosa. Con gazné, póngale gazné. Bien, me siento Mauricio Garcés o Ernesto Alonso antes de presentar el maleficio. Ya lo vas. Me siento como Enrique de Martino. Es que Alonso Cabral no recibe tantas, pues no sé. No se lo merece. No se lo merece. Caramba. Quédense por favor, mi querido. Tienes calor, ¿verdad? El masaje que me dieron en el metro en la mañana cuando vine para acá había sido a la mejor atención. Desde ahí venían a todos. Esto ya, imagínate, Gina aquí dándome. Gina, Esto es un huevo, huevo con chorizo. Se los regreso, ¿no? porque esto sí me provoca grudas. Mira. ¿Quién trajo huevo con chorizo? Por Dios. A ver, la persona que trajo un huevo con chorizo a este programa. Daniela. A ver, Daniela. Daniela. Límpiale. Señor, mil gracias. Un brillo, trae brillo, trae brillo. Es más chorizo que huevo. Sí, les cambio el huevo con chorizo por huevo de mayor categoría, ¿no? Nos tendremos unos tacos de cabeza de borrego con harta cebolla y no. Gina, por favor, a tu lugar. ¿Qué mejor es aprender que nos invitamos a dar huevos con chorizo? Mil gracias, mil gracias. Siente que... Dino lo que necesites, Ahora que veo a Gina aquí, se me fue la galleta ese día. Venía para acá, Esteban, en la mañana y pasé afuera de una juguetería y decía, se nos escaparon algunas muñequitas. Yo hoy que llego aquí a tu foro de gallina y me parece que ya la encontré. ¡Ay, qué bien! Ven por qué lo tratamos así, porque es un hombre conocido. Ay, sí, qué bonito, Fer. Bueno, ya suéltalo, ¿no? Te lo vas a acabar. No, pero ya es suficiente. Mejor el brazo. Acá va a estar la sección, ¿eh? ¿Por qué, Fer? ¿Eh? Porque estamos cansados y porque me rasqué la cabeza toda la noche. Bueno, ya hay forma, no se dé forma. La medota, sí, tú. Vámonos a los deportes, los brazos de traquillos. ¿Ah, sí? No, ¿no? Para decirlo. Bien, pero ya. Pero se te gustó, ¿no? Con el codito, el masaje. Es que traía un edio. Todos, solo unos arrastrados. No. Nos dio muy buen servicio, Fer. Y de milagro, ¿no vino con su uniforme de la América, Fer y todo? No, porque no era de gana. Ya no lo quieren. No lo quieren en América. Oigan, qué tragedia ayer de los equipos mexicanos en la Leeds Cup. Hablemos, vamos a dar información deportiva como se debe. Vamos a hablar de la Leeds Cup. Tres partidos de equipos mexicanos contra equipos del MLS. Tres derrotas. Vamos a comenzar con el duelo entre el Inter Miami y Orlando City, el clásico de la Florida para algunos. Vamos con la presentación de Lionel Messi y hay una jugada polémica. Todo el mundo está hablando de que siguen ayudando a Messi, de que es el consentido. Y de que el árbitro ya ha estado mal. Dice eso sí. Bueno, de que sí... ¿Cómo define? ¿Cómo baja el balón? Pero de que sí está el draw. El draw está como que acomodadillo. Pero el draw estaba hecho desde antes de que llegara Messi. Ya sabían que iba por ahí venía la cosa. Araujo ponía el uno por uno para el Orlando City y después vendría el penalti que le marcan a el Inter Miami, a Joseph Martínez, que para algunos no era penalti, incluyéndome. No es penal, pero se le marca y el venezolano vendría a cobrarlo. Ahí está Joseph Martínez con el dos por uno. Donde esté Messi hay penalti. Acuérdate. Sí, sí, sí. También... Ahí está Jordi Alba entró de cambio. Se presentó con el Inter Miami y otra vez Messi definiendo ahora de derecha. Y esa dupla con Joseph Martínez ya para beneplácito de muchos está funcionando. Este es otro fracaso. Antes de llegar ahora. Este es otro fracaso. Este sin lugar a dudas es el campeón del que llega como representante del campeón de la Liga MX. Sabemos que Tigres es el campeón más reciente, pero Pachuca no jugó la primera fase porque fue el campeón del torneo anterior. Primer partido. En un partido Pachuca queda afuera. Houston Dynamo con Héctor Herrera a quien veíamos ahí vemos moderado en su festejo porque dijo que iba a ser respetuoso. Era su equipo del que lo hizo. Sergio de los Tuzos. Y ahí está Francisco Figueroa que falla y Houston Dynamo avanza y Pachuca. A ver a Pachuca. Pachuca. Pachuca es otro equipo completamente distinto al del torneo anterior y al que quedó campeón. Aquí hay una constante. Los equipos que insisten en la multipropiedad y los equipos que insisten en el no descenso. lo de Pachuca es otra cosa. Pero ahí está la realidad. Lo de Pachuca es que vendieron a más de la mitad de su plantel. Por eso, güey. Pachuca es otro equipo. ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque no hay descenso. Y al no haber descenso no hay una presión. Claro. Pero... Oigan, el EFC es uno de los candidatos al título. Recordar que estuvo en la final de la Conca Champions hace poco. Y la perdió. Es el campeón de la MLS y ayer se presentó goleando 7-1 a Juárez. 7-1 a Juárez. El entrenador de Juárez dijo que jugaron como Brasil. Contra Alemania. Contra Alemania. Contra Alemania. Dos anotaciones de Carlos Vela que además anotó puso una asistencia hat-trick de Dennis Buanga para el 7-1 de LAFC. Ayer hubo cuatro partidos, tres en donde se enfrentaron MLS y MX y los tres los ganó la Liga MX. Yo sé que tú dices que hay que esperar hasta el final, pero este resultado no puede ser. El de Pachuca, pero hasta el momento solamente Chivas y Pachuca. Los demás son equipos de media tabla para abajo en México. Son equipos de media tabla para abajo. El torneo, como se hace el torneo, les permite ser mediocres. ¿Cuántos equipos le meten siete goles a Juárez aquí en la Liga MX? No, 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 con todo el que Juárez ha mejorado, con todo el que Juárez mejoró la plantilla. Ayer lo de siete, por el resultado sí lo es, pero es algo esperado. Que el mejor equipo del MLS le gane a un equipo de media tabla para abajo. de la Liga MX es un punto normal. Y lo de Pachuca, yo insisto, a Pachuca le vendieron la mitad de la plantilla, los jugadores más importantes de la plantilla. Vamos a ver lo que ocurrió ayer en el partido del Inter Miami. ¿Quieres ver mi plantilla? Mira. Mira si trae buena plantilla. ¿Quién está mi plantilla? No la vayas a vender, ¿eh? No, los ven los de Pachuca y venden mi plantilla. Vamos a ver lo que ocurrió ayer en el partido de Lionel Messi. La ciudad de Miami se paralizó. A pesar de la tormenta, nadie quería perderse el primer clásico de la Florida con Lionel Messi en la cancha. Yo tengo season tickets, así que aquí estamos en todos los partidos. Miami 3 a 1. Tenemos fe en nuestro equipo, pero también venimos a soportar a Messi porque es la primera vez que logramos saberlo. Acaba de ganar la Mundial, y no es una sensación, Messi. ¡Vengo a ver a Messi! ¡Messi! 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 El 10 argentino enfrentaba ante su gente el primer gran reto desde su llegada al Inter. Con una hora y media de retraso, el partido comenzó y solo 7 minutos devastaron a Leo para hacerse presente. Aunque la ventaja duró solo 10 minutos, Orlando anotó y el encuentro se emparejó. Ya en la segunda mitad, Messi cedió el penal y Joseph Martínez anotó desde los 11 pasos para regresarle la ventaja a Miami. El venezolano regresó a la cortesía y nuevamente de volea, el Rosarino puso el 3 por 1. Lionel Messi volvió a brillar. Doblete que lo convierten en el máximo goleador de la Leagues Cup y victoria con boleto incluido a los octavos de final. Sigue la Messi manía en Miami. Sigue la Messi manía y se enfrentará a Dallas porque ayer Dallas derrotó a Mazatlán también 3-1. Ese fue el tercer partido que pelearon los equipos de la Liga MX y además ya saldrá de Miami. El Inter van a jugar en Frisco. Vaya. Todo lo ha jugado ahí. Así estaba el calendario y ya he hecho también por quedar en primer lugar de grupo. Yo te pongo una situación. La voy a cambiar. Vamos a que Ciudad Juárez en su estadio jugara todos los partidos. Algo le va a beneficiar. Bueno, eso es algo que se están quejando todos los equipos mexicanos. Ellos tienen que viajar. El propio Carlos Vela dijo a mí me gustaría más este torneo en las dos sedes porque evidentemente es ventaja. Más justo, claro. Tú imaginas en la Libertadores que nada más jugaran en Uruguay. El que pesen más los dólares, sí, claro. Sí, sí, sí. Muy, muy mal está eso. Pero bueno, se tienen que mejorar muchas cosas que la mayoría de las cosas son buenas del torneo. Me parece que comenzó Y tienen cosas que pulir. ¿Tenés verdad? Sí, sí. Vamos, quítate el pico. Ay, no les tengo buenas noticias porque más de 100 personas fueron hospitalizadas por sufrir un golpe de calor al participar en el Mundial número 25 de los Scouts. Oye, no que los Scouts están preparados para todo. Sí, pero es que este calor en Corea del Sur es algo que no se había visto en muchos años. Los afectados se desmayaron en medio de una ceremonia y diversas partes del país han registrado temperaturas de hasta 38 grados. Lo que pasa es que también fueron, o sea, como es el Mundial, son muchos que no están acostumbrados a estas temperaturas y pues ahí les pegó fuerte este golpe de calor. Qué padre los Mundial de los Scouts. Fíjate que los lobatos están muy dañados ahorita. Los chiquititos. Las aritas y los lobatos están... Las gacelas. Las gacelas están sufriendo. Los gacelas, los lobatos, los expedicionarios, los claneros, los troperos, todos ahí, mira, un cabildajo, espero. Palabra de Scout. Palabra de Scout. Scout por siempre, toda la vida. ¿Con tres dedos? Sí. Porque mira, Dios, patria y hogar y el fuerte protege al débil. Ah, míralo. Y tres tigres tragaban trigo en un trigal. Muy bien. Saludos a todos los Boy Scouts. Una vez me fui en un avión con puros Boy Scouts y éramos dos o tres que no éramos Boy Scouts. Venían cantando y aterrizaban y aplaudían. Aplaudían, acabó la película de la... Eso es, actitud. Todos en shorts y yo en pantalones. Con calcetas y las motas. Bueno, recuerden siempre dar lo mejor de sí como la gente que nos comparte sus mensajes. Ahora fue en Chiapas. En Espreso Lampo. Mañana. Se fomenten los valores, que se fomente el estudio a la cultura, a las artes que tanta falta le hace a nuestro país. Yo creo que los valores están el sendero para el éxito de cualquier civilización. Entre más valores tengamos, el mejor país vamos a tener. ¡Qué bonito! ¡Qué buenos mensajes! La verdad que saludos a Chiapas. ¡Vámonos con Carlita! ¡Carlita! Es momento del clima porque les cuento que en el Valle de México durante la mañana se espera ambiente fresco atemplado y bancos de niebla al amanecer en zonas montañosas que rodean a la región. Por la tarde condiciones de cielo medio nublado más o menos con algunas probabilidades de lluvias fuertes apuntuales y descargas eléctricas. Caída de granizo esto en la Ciudad de México y el Estado de México. ¡Ay, Dios! Hasta granizo vamos a tener. Va a estar frío, ¿eh? La temperatura mínima en la Ciudad de México, pongan mucha atención, va a ser de 13 a 15 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Ahí está. Temperaturas agradables, ricas, pero sí, ya por la mañana, por la noche, sí, algún suetercito, algo, porque la vez se pone muy fresco y luego la garganta nos cobra factura con esto. Así es. Vámonos a un corte comercial, regresamos con más información. Da Vinci tardó cuatro años en terminar uno de los cuadros más emblemáticos del mundo, La Monalisa.